Ahora veremos cómo utilizar diálogos y alertas. En esta clase quiero que trabajemos con lo que son los diálogos de Quasar. Podemos ir a la documentación de Quasar y al final los podemos encontrar en una pestaña que está por acá de plugins. Vamos a buscar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde están los plugins, directivas, aquí está, Quasar plugins. Todos estos plugins funcionan exactamente de la misma manera. Bueno, no digo que literalmente se llamen igual, sino que todos se hacen, bueno, se trabajan con una configuración muy parecida. Con los que más he trabajado yo es el App Screen, bueno, App Full Screen, el Dark, el Bottom Sheet, Loading, el Notify y el Diálogo. Son los que más he utilizado, pero todos trabajan de una manera muy parecida. Aquí en esta serie de videos vamos a estar usando varios de los que están acá. En fin, hagamos clic en Diálogo. Puede leerse la documentación, es bastante útil, aquí hay muchos ejemplos, pero viene un paso muy importante que es la instalación. No simplemente es utilizarlo, hay que instalarlo. Para instalarlo no hay que hacer ninguna instalación de dependencias especiales, es decir, YAR, no hay que hacer nada de eso, simplemente hay que especificarle en el Quasar.config.js o en el Quasar, el archivo de configuración de Quasar, hay que especificar en los plugins el diálogo o todos los plugins que van a utilizar. Noten que son llaves cuadradas, indicando que es un arreglo de plugins que ustedes pueden poner ahí. Regresemos a Visual Studio Code, busquemos el archivo de Quasar.config y ahora plugins. Aquí está, no tengo ninguno instalado, simplemente voy a colocar el plugin de diálogo. Esto debería de hacer un refresh aquí y ya está listo para que lo utilicemos. Ahora, antes de hacer cualquier cosa, creémonos la pantalla para tener algo de información. Voy a copiar este índex, lo voy a pegar por acá, ¿saben qué? Podríamos tomarnos, bueno, sí, copiámonos el índex, tanta cosa. Vamos a renombrarlo, le voy a poner dialogues o dialogues, voy a quitarle este flex, voy a ponerle Quasar, Padding All en todas las direcciones, MD para que no quede tan pegado, span, voy a colocarle dialogues o diálogos, diálogos, o como ustedes quieran ponerle, la verdad es que no hay nada de restricción esto, ponerle dialogues, Quasar o Quasar Separator. Ok, voy a borrar esto, voy a grabar los cambios y también voy a colocarle el class de text h, bueno, podemos ponerle un h3 para que no quede tan grande y aseguramos de que podamos llegar a la página de dialogues o dialogues, ¿ok? Para eso vamos a tener que irnos a nuestro router en el list, link list, voy a copiarme esta de acá, la copio, voy a poner dialogues, coloquemos aquí alertas, diálogos, diálogos y más, bueno, póndelo así, no me acuerdo cuál es el último, alertas, diálogos y confirmations o confirmaciones y confirmaciones. Ok, ahora el ícono, para el ícono podemos ir a el sitio web de Line Icons, ok, busquemos algo como un dialog, no hay nada, window, algo así, entonces podríamos utilizar este de aquí está bien, lo copio, vamos a colocar por acá, el link va a ser dialogues, grabo los cambios y ya tengo definida mi entrada en el menú, pero recuerden que esto no es todo lo que tengo que hacer, porque si yo hago clic no puedo navegar a esa pantalla porque no hay ninguna pantalla que haga match con esa ruta y tengo que definirla, entonces voy a poner aquí dialogue, dialogue o dialogues y aquí dialogues. Voy a grabar los cambios, voy a regresar al navegador web y ya debería poder entrar aquí, perfecto. Ok, ya estamos acá. Para hacer este ejercicio, de hecho en la documentación oficial nos ofrecen uno bastante bueno que podríamos implementar rápidamente que es este, esta es una alerta que se puede cerrar haciendo clic afuera, el mensaje de confirmación no, tengo que seleccionar alguna opción y el prompt que me permite a mí escribir algo, darle ok y pues se cierra. Ya vamos a capturar ese valor, podemos tocar estas llaves para ver el código fuente, todo esto lo que tengo que poner en el template, lo voy a copiar, cerramos la ruta, cerramos el icon list justo aquí abajo, lo voy a pegar, arreglamos la tabulación un poco y ahora me está diciendo que, bueno, se va a quejar por el evento de cada uno de estos botones que tengo que definir. Voy a irme a la parte del script y noten que interesante cómo se utiliza. Estoy usando un composable function para obtener lo que es toda la instancia de Quasar y ahí ya tenemos los plugins que nosotros instalemos. Entonces hay que importar lo que es, porque estamos, recuerden, en el Composition API, vamos a copiarnos esto. Hay formas de trabajar con los diálogos también si ustedes están dentro de Quasar, que los composable functions son considerados, bueno, un objeto dentro de, perdón, de Vue, o si ustedes están fuera de Vue, entonces también hay otra manera de llamarlos, pero usualmente vamos a estar dentro de Vue. Lo primero, vamos a importar Quasar y constante, voy a hacer esto un poco más grande, símbolo $q, igual a use Quasar. Y ya estamos listos para utilizarlo. Luego, aquí tiene estas funciones, functionAlert, functionConfirm, functionPrompt, lo cual todo está dentro de el setup function y luego las está retornando. Esto no debería ser nada nuevo. Entonces lo podemos hacer así o retornarlas dentro de la función como ustedes quieran. Voy a copiármelo así como está el código, lo voy a pegar acá y grabemos los cambios. Regresamos al navegador web y esto ya debería de funcionar así como está. ¿Ok? Ok, perfecto. Y ya tenemos esto relativamente funcionando y no nos costó mucho. Hay varias configuraciones que no me gustan de estos botones. Ustedes pueden ir a la documentación de Quasar y ver los botones. Hay muchas cosas. Por ejemplo, preferiría que fuera un elevated porque no me gusta que tenga esa sombra. Prefiero que sean así planos. Y la verdad que con esto está más que bien. Ahora, si ustedes bajan, debería ser bastante obvio poder hacer la interpretación de lo que está aquí. El título. Esta es la alerta. El mensaje. Algún mensaje. Cuando se presionan OK. Bueno, se cancela. Cuando se cierra, ya sea que le dio OK o cancelar. Y ahí ustedes lo tienen. Tal vez algo que me gusta mucho de estos diálogos es que también se puede poner la posición muy fácilmente. Y también el componente se adapta muy bien a la posición en la cual ustedes le digan. Por ejemplo, pueden poner el position y van a aparecerle stop, right, bottom, left y el estándar que es en el centro. Me gusta ponerlo en el bottom. Se ve como más elegante, a mi parecer. O lo pueden dejar así como está. Pero si solo le ponen bottom, regresan acá, tocan front, aparece ahí abajo. ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Voy a ponerle Fernando rey impresionante. Ahora, lo que sí podríamos hacer es que digamos que abajo de este diálogo, vamos a añadir otra separación por ahí. Coloquemos un h1. Bueno, no un h1. Va a ser igual a este. Coloquemosle un h6. Y aquí es donde voy a mostrar el valor que tenga este prompt. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos que definirnos una variable reactiva. Voy a usarlo con ref. Cree constante nombre o vamos a ponerle name que va a ser igual a ref. No va a tener ningún valor. Podemos iniciar el nulo o dejarlo así. Entonces, este es el nombre que se va a cambiar cuando recibimos data en el prompt. Muy fácil. Si quieren, hasta pueden quitar ese comentario para que ustedes lo miren. Pero en teoría tendríamos el name.value va a ser igual a la data que se recibe ahí. Y también para poder utilizar el name en el html, tengo que retornar también el name. ¿Ok? Voy a tomar este name. Voy a subir. Lo voy a poner acá. Esta caja solo se va a mostrar si tenemos un beif. Si tenemos el name. Y también deberíamos de colocar el queue separator solo si tenemos ese name. También podríamos envolver todo esto dentro de un template, ya que tenemos dos beif. Pero por ahora podríamos dejarlo así solo para probar. ¿Ok? No aparece nada. Voy a poner prompt. ¿Cuál es su nombre? Fernando Herrera. Presiono enter y ahí está Fernando Herrera. Si yo entro y cancelo, entonces no cambia. Entro. Tal cosa. Ok. Y ahí está. Bueno, esto era básicamente lo que quería hacer. La optimización que yo les digo es que como tenemos estos dos que están directamente relacionados entre sí, podríamos colocarlo aquí en un template. Cierro el template. Y aquí podemos colocar estos dos elementos. Me arreglar la tabulación y solo dejar un beif o un viewif para que no haga dos evaluaciones de manera innecesaria. Entonces mejor lo dejamos de esta forma. Y al usarlo o al hacerlo dentro de un template, entonces view no va a crear ningún diva adicional. Voy a regresar al navegador web. Voy a poner de nuevo mi nombre, Fernando. Presiono enter y ahí aparece la información. Perfecto. Y también tenemos el console.log que estábamos esperando en la consola. Genial. Y bueno, esto es básicamente como podemos utilizar diálogos y cualquier plugin. Así funcionan todos los plugins. El plugin de loading. Recuerden, hay que instalarlo en el Quasar Config y luego ya se utiliza de esta manera. Lo mismo podemos venir aquí al Notify. Lo mismo. Se instala el Notify. Todavía pueden hacer unas configuraciones globales, pero por aquí ya hacen lo mismo. Importamos Quasar usando el Composable Function y luego simplemente lo utilizamos de esta forma. Y noten que aquí también les especifica. Si ustedes se encuentran afuera de un archivo de View, entonces pueden importar todo el Notify y lo pueden llamar de esta manera. Si ustedes se encuentran dentro de View, que también recuerden que un Composable Function es considerado dentro de View, es decir, que ustedes tuvieran centralizado todos sus modificadores de interfaz de usuario, todos sus plugins mediante un Composable personalizado, se podría hacer también y es considerado que está dentro de View. Solo cuando ustedes tengan un archivo de JavaScript, el cual no se ejecuta dentro del ciclo de vida de View, entonces ahí sí podrían utilizar este tipo de código. Bueno, vamos a dejarlo hasta ese punto. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.